Bienvenido emprendedor, en estos días me han estado buscando y llegado mensajes de algunos importadores o exportadores que no saben qué hacer con su mercancía de importación o exportación. Para esto existen unos régimen, que son los régimen aduaneros. En este caso, recuerda que tu agente aduanal o a tu asesor está obligado a ayudarte a qué tipo de régimen tienes que enviar tu mercancía conforme la finalidad que tú le vas a dar para su importación o para su exportación. Existen seis régimen aduaneros que son estos. El primero son los definitivos, que puede ser de importación o de exportación. Los segundos son los temporales, que también pueden ser de importación o de exportación. Los depósitos fiscales, que también aplica para importaciones y exportaciones. Los cuales son los mentados A4, que mucha gente te los va a nombrar así. El cuarto son los tránsitos de mercancía, los cuales pueden ser interno e internacionales. El quinto son la elaboración, transformación o reparación del recinto fiscalizado. Y por último, el sexto, uno que es de nueva creación, que te va a servir mucho, dependiendo de las finalidades que tengas para importar o exportar tu mercancía, es el recinto fiscalizado estratégico. Te vamos a ayudar a explicar en qué consiste cada uno de ellos y cuál es el régimen más adecuado para tu proyecto de importación o exportación. Te recordamos que siempre te debes de apoyar de un agente o anal para determinar el régimen o de un asesor para que te diga cuál es el destino que les vas a dar a tus mercancías. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que importa maquinaria y la importa de manera definitiva. La importa pagando impuestos, etcétera, etcétera. No sabiendo que si esa mercancía va a retornar al extranjero, puede importarla temporalmente o puede importarla en algún otro régimen que no le sea tan oneroso y que tenga menos exigencias. ¿Por qué? Porque lo va a retornar al extranjero. Te vamos a explicar a detalle cada uno de estos régimen para que no te pierdas nuestros videos. Vamos a ver el primer régimen aduanero, que son los definitivos. En los definitivos pueden aplicar para importación y exportación. ¿Cuándo tú como importador o exportador usas este régimen? Yo lo recomiendo, los definitivos, para cuando tú vayas a comprar una mercancía que la importas o la exportas para comprar o venderla y deshacerte de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Con mercancía que no te vas a quedar en tu activo, en tu oficina, como inventario. Ya que en este caso tú estás pagando impuestos, la vendes, estás recuperándolo y estás contribuyendo al fisco y se cierra el ciclo. Solo te quedas con la documentación para comprobar la operación, pero no es necesario que tengas mercancía ahí. Es en uno de los casos que te sugiero que uses el régimen de definitivo. Aquí hay unas excepciones para importación y para exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú importas una mercancía que no cumple con los estándares de calidad de la compra, la mercancía general tú tienes hasta tres meses para poder retornarla al extranjero y tu proveedor en Asia, por ejemplo, te la cambia o sustituya por otra en un lapso de seis meses y así puedas introducirla en cambio de la sustituida para que no pagues impuesto. Ojo, en esta opción tú tienes que avisar a la autoridad que vas a retornar la mercancía para que te la sustituyan por otra en seis meses y no vayas a pagar una doble contribución. También para mercancía como maquinaria y equipo el lapso son de seis meses. En este caso también tienes que avisar a la autoridad que tú vas a exportar para retornar la mercancía que no cumple con las especificaciones de la compra y que te la van a sustituir otra vez en un término no mayor a seis meses. De cualquier forma, si los términos a ti no te cuadran, antes de que se te venzan los términos, tú puedes avisarle a la autoridad y pedirle una prórroga para intentar que ellos te den un plazo más, ya sea para retornarlas o ya sea para el ingreso de las justificadas que lleguen otra vez a México, por ejemplo, pero tienes que dar aviso antes de los vencimientos. En exportación, cuando usted exporta una mercancía al extranjero y su comprador, por X o Y razón, no la quiso, ustedes tienen un año para que esa mercancía reingrese al país sin ningún problema. Es el mismo caso, tienes que dar aviso que ese reingreso de la mercancía exportada es una que ya fue exportada antes para que no tengas problemas contables y te cuadre lo fiscal. En este caso, el año puede ser prorrogado por un uno igual siempre y cuando ustedes avisen a la autoridad con tiempo que necesitan retornar la mercancía en un plazo diferente al estipulado. En estos casos, nosotros sugerimos usar el régimen definitivo, ya sea para importación o exportación. Te vamos a hablar del segundo régimen adadero, que estamos hablando de las operaciones temporales. ¿Cuándo sugerimos usar el régimen temporal? Como te lo hemos comentado en otros videos, siempre es importante que tú le digas a tu asesor o a tu agente o anal qué vas a hacer con la mercancía que vas a importar o exportar para que dichos asesores o dichos agentes o anales te sugieran cuál es el mejor régimen que le puedes dar a tu mercancía por el uso y la finalidad y por cuestiones fiscales. En este caso, los temporales son aquellas mercancías que tú vas a importar o exportar y que lo vas a importar por un lapso de tiempo específico. Un mes, tres meses, seis meses, un año, dos años, o depende del programa que tengas para importar, es el lapso que se pueden quedar las mercancías. Y las piensas retornar al extranjero. Así mismo, las exportaciones es el mismo caso. Tú puedes tener una mercancía o una maquinaria en México y las puedes exportar para cierta finalidad, pero no pretendes que se quede en el extranjero, pretendes que se reingrese o retorne a México. En estos casos es cuando se usa el régimen temporal para que tú puedas retornarla al país extranjero o ingresarla a México sin ningún problema. En este caso, los temporales se dividen en importaciones y exportaciones. Las importaciones se dividen en dos. Puedes importar temporalmente mercancía para retornarla al extranjero en el mismo estado que fue importada. Y para la opción dos, elaboración, transformación o reparación a aquellas empresas que tengan por gamas de importación que les permita. Y en las exportaciones tienes dos opciones también. Exportarlas temporalmente para retornar al país de nuevo en el mismo estado que se exportó o elaboración o transformación o reparación en el país destino para reingresarlas. Ahorita vamos a hablar un poquito más y desglosar en qué casos aplican este régimen de dinero de las importaciones temporales para el retorno y para elaboración. En este caso, vamos a empezar a ver lo que son las importaciones temporales para retornar al extranjero en el mismo estado. Y tenemos cuatro opciones. Tenemos un mes, seis meses, un año y el plazo que dure la estancia. Vamos a empezar a comentar las importaciones temporales de un mes, cuáles son las que entrarían. Aquí te vamos a mostrar cuáles operaciones son las que aplican para importarse temporalmente para retornar al extranjero en un mes. En este caso, esas operaciones son para aquellas personas que importan temporalmente los que son los remolques, los semiremolques, las plataformas, portacontenedores de mercancías. Estos tres se hacen con pedimento. Hay una opción para aquellas actividades artísticas, los que son equipos de música que los pueden importar temporalmente para retornar al extranjero en el mismo estado en un mes y es por escrito libre. Ni siquiera ocupas un pedimento o ocupas agente banal. Estos tips se los menciono para aquellas personas que tengan actividades artísticas. Ahora vamos a ver aquellas importaciones temporales para retornarse al extranjero en el mismo estado para mercancías de seis meses. En este caso estamos hablando de aquellas importaciones temporales que hagan los residentes en el extranjero de mercancías al país pueden obtenerlas a seis meses, pero en este caso estas mercancías ellos requieren un aval, excepto cuando sean vehículos. También pueden importarse temporalmente por seis meses aquellos envases de mercancías que contengan las mercancías. Y por último, se puede importar temporalmente por seis meses vehículos. Hay ciertos casos, por ejemplo, las misiones diplomáticas y consulares, aquellos empleados del Servicio Exterior Mexicano, así como mexicanos residentes en el extranjero. Y por último, las muestras. Aquí hay ciertas excepciones en importación de vehículos. Cuando sea familia directa de la persona que lo importó, pueden manejarlo también ellos. En caso de que no sea familia directa, se pueden manejar por terceros siempre y cuando la persona que le importó vaya dentro del coche al momento de que vayan manejando. Hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces los paisanos que vienen de Estados Unidos a México importan vehículos del extranjero y tienen problemas porque no van ellos manejando el vehículo, va un tercero y tienen problemas de que se los quitan. Vamos a pasar ahora a qué productos o qué mercancías pueden importarse temporalmente por un año. Vamos a empezar con aquellas mercancías que se pueden importar temporalmente para retornarse al extranjero en un lapso de un año. En este caso, son aquellas mercancías, por ejemplo, que se utilizan con fines de convenciones o congresos internacionales, para aquellos fines de eventos culturales o deportivos, así como equipo de filmación cinematográfica de extranjeros que vayan a ingresar a México. Este supuesto puede ser prorrogado por un año o más a petición ante la autoridad, así como vehículos de prueba, aquellas mercancías de los convenios internacionales y para uso oficial en misiones diplomáticas con y consulares extranjeros. Por último, aquellas mercancías que van a ser importadas para fines de investigación. Estos supuestos pueden entrar en importaciones temporales para retornarse al extranjero en el lapso de un año. Vamos a ver el supuesto de cierta mercancía que el plazo de importación temporal será lo que dure la estancia del extranjero en el país. En este caso, aplicaría para tres supuestos. En aquel caso de vehículos de extranjeros que visiten el país, la importación temporal será durante su visita. El otro supuesto son aquellos vehículos de extranjeros que vengan a residir en el país de manera temporal. Y por último, el homenaje de casa de aquellos extranjeros que vayan a residir temporalmente en el país. En este supuesto, son aquellas mercancías importadas por el lapso que dure la estancia. Tenemos un último supuesto, que son 10 años. Vamos a verlos para terminar. Para finalizar las opciones en tiempo de qué mercancías puedes importar temporalmente para retornar hacia el extranjero en el mismo estado, vamos a ver la opción de 10 años. En este caso, tú como emprendedor, tal vez no caigas en esos supuestos, ya que es para otro tipo de empresas. Pero es bueno que tengas conocimiento que existe la opción. ¿Por qué? Porque a 10 años estamos hablando de mercancías como son los contenedores. En este caso, las líneas navieras son las que hacen este trámite para que estén en el país los contenedores de 10 años. Aviones, helicópteros y ese tipo de mercancía, etcétera, etcétera, que vayas a importar temporalmente, también se puede tener por 10 años. En ese supuesto, tal vez tú sí caerías si vas a tener una avioneta o un helicóptero pequeño. Por eso es bueno que tú como emprendedor tengas conocimiento. Embarcaciones de transporte o para hacer negociaciones comerciales para gente, para mercancía, etcétera, etcétera, también pueden importarse temporalmente por 10 años. Podrías tener tú como emprendedor un proyecto del mismo caso. Y hay embarcaciones de carácter deportivo o recreativo que también tú puedes tener la opción de importarlas por 10 años. Y en este caso, que estamos hablando de aviones y ese tipo de embarcaciones, y también el cuarto, que son las casas rodantes, por ejemplo, es bueno que sepas que puedes importarlo temporalmente para que no cumplas con ciertos requisitos y pago de impuestos que lo tendrías que pagar si lo haces de manera definitiva. ¿Por qué? Porque al final lo puedes vender o retornar o volverlo a importar temporalmente. Por último, el equipo ferroviario, lo que son las locomotoras y todo el equipo relacionado con, por ejemplo, Ferromex o Kansas, que en este caso tampoco aplica para ti. Aplica para empresas de transporte ferroviario. Con esto, damos por terminado las importaciones temporales para retornarse en el extranjero. Tienes que saber, por último, algo muy importante. Se permite importar temporalmente ciertos suministros para darle mantenimiento a dichas mercancías importadas temporalmente. Ojo, si tú no retornas las mercancías en los tiempos que te está marcando la autoridad que te acabo de comentar, se van a considerar como si estuvieran ilegalmente en el país. Tienes que tener mucho cuidado cuando importes las mercancías en qué supuesto estás de temporalidad para que lo retornes en dicho tiempo o pidas prórroga antes del vencimiento. Si por X o Y razón estas mercancías tú no quieres retornarla al extranjero porque el costo-beneficio de retornarla es más caro que la misma mercancía, te voy a dar una opción y un tip. Puedes donársela al fisco federal. Con esto tú te ahorrarías costos logísticos. Todo esto, como te comenté, lo puedes corroborar o confirmar con tu agente banal o con tu asesor de comercio exterior. Vamos a ver el siguiente supuesto. En este momento te vamos a mostrar la opción siguiente. Te vamos a hablar de importaciones temporales para elaboración, transformación o reparación. Esta opción son para aquellas empresas que tienen programas. Estos programas te los da el gobierno. ojo, hay programas que ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque ya no está el decreto vigente, pero si tú obtuviste la autorización en aquel momento y sigue vigente, sigues teniendo los beneficios del programa. Actualmente, un programa que te puedo decir, por ejemplo, es el IMEX. En este punto, es posible que tú tengas muchas dudas sobre el IMEX. El video no vamos a hablar del IMEX, estamos hablando del régimen, nada más. En videos futuros te vamos a hablar y vamos a entrar en detalle de lo que son los IMEX. En este caso, tienes tres opciones, que son aquellas mercancías que se importan temporalmente 18 meses, dos años y por la vigencia que tenga el programa. Vamos a ver qué opciones tenemos en 18 meses. Vamos a ver la opción de 18 meses, entonces, que pueden ser mercancías aquellas como lubricantes y consumibles. Tenemos la segunda opción, que son materias primas, partes y componentes, así como aquellos envases y empaques. Por último, puedes importar temporalmente 18 meses, etiquetas y folletos. Vamos a seguir con la opción de dos años qué supuestos entrarían. Para el caso de dos años, tenemos dos supuestos. Aquella mercancía que se importa temporalmente para elaboración, transformación o reparación con empresas que tengan programas son contenedores y cajas de trailer. Vamos a ver el último supuesto que son por la vigencia que dura el programa que te otorgó la autoridad. Por último, vamos a ver la opción de mercancía importada temporalmente para elaboración, transformación o reparación con programa. Aquella que dure la vigencia del mismo programa. Están estos supuestos. Aquella maquinaria, equipo y herramienta, moldes, refacciones que se usen para el programa, así como equipos y aparatos de control de contaminación, investigación o capacitación, seguridad industrial, telecomunicaciones y cómputo, laboratorio y de medición y aquellos aparatos de control de calidad y de prueba de productos. En este caso, la vigencia es la que marque nuestro programa. En este caso, para la opción de importaciones temporales para elaboración, transformación o reparación de programas, tenemos que dar aviso o tenemos que declarar cuánta mercancía que se elaboró o transformó o reparó, se retornó al extranjero, cuánta se quedó a nivel nacional y declarar aquellas mermas y desperdicios de las mismas. Recuerden que si ustedes no retornan las mercancías en la vigencia que estamos mencionando, se va a considerar que la mercancía está ilegalmente en el país. Para esta opción de elaboración, transformación o reparación o la opción anterior que era para regresarse en el mismo estado al extranjero, no se pagan impuestos al comercio exterior. Pero ojo, en esta opción sí se cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Para que tengan mucho cuidado y consideren que en esta opción no pagan los impuestos al comercio exterior, pero sí deben de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Hay una última opción que puedes dejar de cumplir también las regulaciones los vamos a ver más adelante. Con esto terminamos los que son los temporales para importación. Vámonos con los temporales para exportación. Vamos a continuar con este régimen anero de temporales, pero no te vamos a hablar de las exportaciones. Para este caso, las exportaciones temporales hay dos supuestos también como el anterior. Para retornarse al país en el mismo estado en el que se exporta y para elaboración, transformación o reparación en el extranjero. vamos a ver a detalle lo que es la opción A para retornarse al país en el mismo estado. En ese supuesto tenemos cuatro opciones. Tenemos lo que son tres meses, seis meses, un año y por el periodo que la Secretaría de Economía nos determine. Vamos a empezar a ver la opción de tres meses. En el supuesto de tres meses tenemos dos opciones, lo que son los remolques y los semiremolques. Vamos a ver la opción de seis meses. En esta opción de la mercancía para exportarse temporalmente para retornarse al país en el mismo estado de seis meses tenemos cuatro supuestos. Aquellos envases de las mercancías. En la segunda opción tenemos los residentes en México sin establecimiento en el extranjero. El tercero de aquellas muestras y muestrarios y por último el equipo de filmación cinematográfica para los residentes en nuestro país. Si te das cuenta este supuesto se está repitiendo pero esta vez para exportaciones estaba este supuesto para importaciones para los extranjeros. Vamos a continuar con la opción de un año. En esta opción que el periodo es de un año tenemos cinco supuestos. Aquellas mercancías que son exportadas a exposiciones, a convenciones, a congresos internacionales, a eventos cultulares o eventos deportivos. Es por esto que es muy importante lo que te comenté al inicio en estos videos. Depende la finalidad que tú vas a importar o exportar la mercancía es el régimen habanero que tú lo determinas. ¿Por qué? Porque en este caso para exportaciones temporales para retornar al país de nuevo en el mismo estado si tú exportaras esta mercancía digamos tendrías que pagar algunos impuestos y en la exportación temporal te los ahorras y si tienes ciertos privilegios y ciertos requisitos y etcétera etcétera que tendrías que revisar con tu asesor o tu agente banal para ver qué opción te queda mejor. Vámonos a irnos al último supuesto. Por último tenemos la opción para exportaciones temporales para retornarse al país en el mismo estado la que por periodo la Secretaría de Economía te dé autorización. Ojo si tú te acercas a la autoridad y le dices la finalidad le pides opciones o prórrogas la autoridad es muy accesible pero tienes que hacerlo previo a las operaciones y con un lapso de tiempo eso te puede ayudar a tu agente banal a tu asesor a que te acerques a las autoridades en equipo y puedan hacer un buen match y puedan asesorarte de manera correcta para que no te equivoques en tu régimen aduanero. Nos vamos a ir a la segunda opción de los temporales. Por último en la opción B o la segunda opción para las exportaciones temporales tenemos lo que es la elaboración transformación o reparación de las mercancías estas son exportadas al extranjero con esta finalidad y solo tenemos la opción de dos años dichos dos años pueden ser prorrogables por un lapso similar o igual o si tú tienes una fecha diferente puedes solicitar a la Secretaría de Economía que te otorgue dicho lapso. En este caso de las mercancías que son exportadas para llevarle una elaboración o transformación a la mercancía tenemos un pequeño detalle que debes de considerar al momento de su retorno al país tienes que pagar el impuesto general de importación por aquellas mercancías que fueron agregadas a las mismas o aquellos servicios que obtuvieron la mercancía para una mejora. En este caso las mermos o desperdicios que ocasionen todo esto no gozarán de ningún estímulo fiscal en esta opción debes de considerar esto aún así tienes que ver la mejor opción conforme la asesoría que te dio tu agente o tu asesor ante la autoridad cuál es la mejor opción para que tú puedas exportar o importar una mercancía en los dos regímenes aduaneros que hemos visto en los definitivos y en los temporales en este caso vamos a ver la tercera opción que es el mentado depósito fiscal que también muchas personas lo ubican como los A4 este régimen ya lo vi en algún video anterior y hice unos comentarios referentes al mismo en este caso no me voy a enfocar tanto en las exportaciones me voy a enfocar más en las importaciones ya que este régimen aduanero puede ser usado también para importación o para exportación nada más que para mí para estos fines la importación tiene más beneficios ¿cuándo puedes usar un depósito fiscal? un depósito fiscal lo puedes usar tú cuando no tengas dinero cuando no tengas liquidez imagínate que a ti la mercancía te cuesta 10 mil dólares que el tipo de cambio de 20 pesos son qué 200 mil pesos para fines prácticos y vas a pagar a lo mejor por importar esa mercancía a un agente banal unos 100 mil pesos estamos hablando de 300 mil pesos en total supongamos que a ti te dan crédito el extranjero por la mercancía te fían los 200 mil pesos o los 10 mil dólares pero aquí en México tu agente banal para importártelo y llevártelo a Guadalajara o la Ciudad de México no te puede financiar pero tú no tienes dinero no tienes solvencia ¿qué pasa? acuérdate que las mercancías en vía marítima a partir de dos meses de la ETA del barco cae en abandono y puedes perder tú tu mercancía la autoridad te da 15 días para poder rescatarla pero si tú no tienes solvencia independientemente de esto si lo vas a tener un mes o hasta dos de estancia de tu mercancía en un puerto marítimo te van a comer lo que son los almacenajes que te cobra la operadora o el recinto fiscalizado y te van a comer las demoras que te cobra la línea naviera ¿por qué? porque los almacenajes son alrededor de 1500 masivas diarios y de demora son de 100 a 150 dólares diarios estamos hablando que son de 3000 a 3500 diarios de un mes de almacenajes y de demora estás hablando que son más de 90 mil pesos si tú no tenías los 100 mil pesos para importarlo ¿qué nos hace pensar que luego vas a tener 90 extra más los 100 para importarlo? en este caso es un tip muy importante que el depósito fiscal se puede usar cuando tú no tengas solvencia ¿por qué? porque en el depósito fiscal tú calculas el impuesto general de importación y calculas las cuotas compensatorias pero no las pagas al momento de sacarlo de la aduana lo despachas de la aduana lo llevas a un depósito fiscal y ellos te lo guardan en sus bodegas y no te lo dan hasta que tú vayas pagando tu impuesto de la importación y tus cuotas compensatorias puedes sacar el contenedor de la bodega o del almacén completamente o puedes sacarlo por partes o remesas por cajas por pallet conforme vayas vendiendo y solo vas a pagar el impuesto a la importación y la cuota compensatoria de la mercancía que estés vendiendo ojo tú puedes tenerlo en el depósito fiscal hasta 24 meses antes de que se pierda esto no quiere decir que el almacén o depósito fiscal no te cobran almacenajes pero dichos almacenajes son más baratos que los que te cobran una operadora por tu contenedor en un puerto marítimo ojo en este caso de depósito fiscal hay un inconveniente si tienes que cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias los permisos al momento de despachar la mercancía como A4 en la aduana de entrada esto quiere decir que si tú traes una norma de seguridad o algún permiso de alguna autoridad y no lo traes como COFEPRIS no podrías hacer tu despacho como depósito fiscal tú puedes revisar esto con tu agente donal o tu asesor como se te ha mencionado en los demás videos ¿qué pasa si en 24 meses no retiro la mercancía? el depósito fiscal pide autorización a la autoridad para destruirlo o para donárselo a ellos en este caso cuando está en el depósito fiscal ustedes pueden etiquetar la mercancía se puede conservar ahí mismo se puede exhibir se puede empaquetar y se pueden tomar muestras ¿muestras para qué? posiblemente para hacer algún trámite no quiere decir que de estas muestras no tengas que pagar lo que es el IGI y la cuota compensatoria además de esto tenemos ahí ciertas restricciones para ciertas mercancías recuerda que una buena importación inicia desde que tú conoces tu producto y tienes la fracción de arancelaria que te determinó tu agente banal o tu asesor en este caso para el régimen de depósito fiscal no puedes introducir estas mercancías ojo lo que son textiles lo que es la tela lo que son ropa lo que es calzado no puede entrar en este depósito fiscal que son sectores muy específicos y delicados o sensibles así como armas municiones explosivos radioactivas mercancías o mercancías nucleares mercancías que pueden ser precursores químicos lo que es la joyería relojería diamantes tipo de mercancía derivada de la misma cigarros y vehículos todo esto lo tienes que revisar al momento de la importación con tu agente banal para que veas si puedes ser acreedor a este beneficio de producto fiscal y si no tienes solvencia usarlo o simplemente por estrategia puedes enviarlo ahí vamos a ver lo que es el tránsito de mercancías el tránsito de mercancías puede o no puede entrar para ti emprendedor que va a importar o exportar que vas iniciando posiblemente sí posiblemente no te vamos a dejar la opción recuerda que tienes que revisar con tu agente banal o con tu asesor si este régimen banal puede aplicar para tus mercancías y puedes obtener beneficios o ciertas ventajas con la competencia en este caso el tránsito de mercancía tiene dos supuestos el tránsito de mercancía interno e internacional y ambos el interno y el internacional filosofando un poco porque eso no tiene fundamento legal solo es para explicarte qué es el tránsito de mercancía interno e internacional vamos a pensar que hay de importación y de exportación en ambos en el primero por ejemplo aquí te estoy diciendo de importación y aquí de exportación en este caso el tránsito de mercancías interno en la aduana de entrada que puede ser la aduana por ejemplo marítima de manzanillo envía la mercancía extranjera a la aduana de despacho de importación lo podemos mandar a la aduana de la ciudad de México lo que es conocido como Pantaco aquí entra lo que es el tránsito interno en este caso tenemos que calcular el IGI el impuesto a la importación en su tasa más alta calculamos las contribuciones no se pagan solo se calculan pero debemos de cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias en el segundo supuesto filosofando un poco para exportación estamos hablando de que la aduana de despacho en México por ejemplo la ciudad de México otra vez Pantaco envía la mercancía nacional a la aduana de salida para su exportación no se por ejemplo una aduana como Tijuana o Laredo en este caso también se calcula el IGE que es el impuesto de exportación en su tarifa o tasa más alta o alguna contribución que tengamos ¿por qué? porque sabemos que en exportaciones no hay impuestos también tiene la desventaja que debes de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias la segunda opción que tenemos en el tránsito de mercancía es el internacional el internacional francamente no considero que para ti como emprendedor tengas esta opción o la requieras te la vamos a explicar para que tengas conocimiento y si en algún momento tienes necesidad le digas a tu agente banal que existe la opción y si puede ser benefactor de la misma en este caso internacional la aduana de entrada que puede ser manzanillo envíe a la aduana de salida que puede ser Tijuana o no Laredo la mercancía extranjera ¿para qué? para enviarla del territorio nacional con destino al extranjero en este caso es lo que yo llamó filosofando es una importación que al final no se queda ¿va? pero como cruza nuestro país lo estoy considerando filosofando que es una importación solo para fines de filosofar y que comprendan cuál es el supuesto el segundo supuesto en el tránsito de mercancías internacional es cuando la mercancía nacional ahora sí nacional se traslada en el extranjero Guatemala por darte un ejemplo o por Estados Unidos por ejemplo y reingresa a territorio nacional por alguna aduana como Tijuana o Nuevo Laredo por eso filosofando les digo que es como una exportación en este caso del tránsito de mercancía internacional se tiene que hacer una cuenta banera para garantizar el impuesto a la importación en su tasa más alta así como de las cuotas compensatorias a diferencia del interno el internacional ocupa llevar una cuenta banera en ambos casos tienes que revisar los tiempos y las rutas permitidas para las mercancías así como los medios de transporte autorizado porque los tránsitos de mercancías están autorizados por terrestre que es el camión y por ferrocarril con las empresas autorizadas por ferrocarril Ferromex te puedo dar por ejemplo que está autorizado y por terrestre tienes que conseguir a un transportista que tenga autorización para hacer cualquiera de estos tránsitos de lo contrario no podrías realizarlo en este caso tenemos algunas excepciones también como en el depósito fiscal de ciertas mercancías que no podemos hacer la benefactor a este régimen de abanero en este caso como comenté para la opción de tránsito de mercancías solo internacional tenemos ciertas mercancías que no pueden viajar en este caso aquí te las mencionamos son llantas usadas ropa usada cerveza cigarro lo que son los textiles calzado juguete herramientas y bicicletas aclaro solo para el tránsito de mercancías internacionales vamos a hablar del quinto régimen de abanero el cual es el de elaboración transformación o reparación en recinto fiscalizado en este caso este régimen de abanero también tiene lo que es para importaciones y exportaciones no lo marca bien la legislación anera vamos a filosofar un poco también aquí para que yo pueda explicarles a ustedes en qué consiste este régimen y cómo lo vamos a separar aquí tienes dos opciones para este régimen para mercancía de importación digamos el primero y para mercancía de exportación el segundo aquí te dice que puedes introducir mercancía extranjera al régimen de elaboración transformación o reparación en recinto fiscalizado para retornarla en cierto tiempo después y en la segunda opción te dice que la mercancía nacional puedes enviarla a este régimen para después exportarla una vez enviándola al régimen de elaboración transformación o reparación en recinto fiscalizado la mercancía se considera exportada ya serían después nada más los meros trámites de exportación en estos casos las mercancías están sujetas al pago del impuesto general de importación hablando de mercancías extranjeras para retornarlas esta opción que nos vamos a enfocar más en ella que es para los importadores y está sujeta a las cuotas compensatorias así como las regulaciones y restricciones no arancelarias tienes que revisar el tipo de mercancía que tú vas a ingresar a este régimen de banero y tu agente banal o antecesor te dirá cuáles de estos requisitos debes de cumplir o cuáles no en caso de ¿cuándo se usa este régimen de banero? se usa cuando ustedes por ejemplo en mercancías extranjeras que quieren ingresarlas aquí a México por ejemplo y no tienen bodega en físico y quieren ingresar la maquinaria a este régimen para que ahí mismo se elabore se reforme o simplemente se repare y no tengas que introducir al país en un almacén y tener un activo digamos o tener una renta de bodegas este puede ser un supuesto como te hemos venido diciendo depende mucho del tipo de mercancía que vayas a importar que vayas a exportar y la finalidad que le vayas a dar a dicha mercancía nos tocó al último régimen que es el número 6 que es el recinto fiscalizado estratégico este régimen de banero no tiene mucho tiempo y no tiene mucho auge como creyeron los expertos que iban a tener también aquí filosofando un poco en este caso tenemos opciones la primera es mercancía extranjera que se van a importar a México y la segunda opción es la mercancía nacional que se va a exportar al extranjero en este caso no ha tenido gran auge al parecer ¿por qué? porque en esta opción de régimen de banero para la importación que es esta opción no tienes que pagar el IGI y no debes de cumplir las regulaciones y restricciones no arancelarias sino hasta que lo sacas de este recinto fiscalizado estratégico que puedes sacarlo para importarlo definitivamente para retornarlo al extranjero para llevártelo a depósito fiscal o importarlo temporalmente con algún programa de la Secretaría de Economía al parecer los costos que están cobrando los recintos fiscalizados estratégicos no son muy competitivos para los importadores y es por eso que no han tenido el auge que se esperaba pero no vamos a entrar en mucho detalle en este tema en este tipo de régimen ustedes pueden por ejemplo elaborar también transformar o reparar las mercancías pueden venderla pueden exhibirla pueden distribuirla tiene muchas facultades o muchas opciones que puedes aprovechar para un emprendedor posiblemente no sea opción de este tipo de régimen pero como te he comentado de esto depende mucho del asesoramiento que tengas con tu agente banal o con un asesor externo en qué vas a hacer tú con tus mercancías para importación o exportación cuál es el uso y cuál es la finalidad él te puede sugerir tal vez este régimen si ve alguna buena opción para ti tienes que consultarlo siempre te debes de asesorar con algún experto ya que cada operación es única y puede tener varias variantes o varias opciones de importación o de exportación si tienes algún comentario o duda de los régimen aduaneros déjanos tus dudas en la descripción del video y con mucho gusto te las vamos a responder y recuerda somos logística de exportación de exportación de exportación